Hola buenas, hoy les voy a enseñar a cómo levelear un Charger Y ya dije que no soy el indicado para hacer un video tutorial sobre esto Pero me van a estar pidiendo cómo hacer un level al Charger en el último video que subí Y bueno, voy a explicarles cómo hacer esta técnica para matar un Charger muy rápido De una, de un golpe y ya está, desaparecerlo totalmente Primero que nada voy a explicarles qué es un level El level un Charger es una técnica que consiste en asesinar un Charger instantáneamente Evitando así que te haga daño o le haga daño a tu equipo Esta técnica es muy sencilla, es demasiado sencilla Sé que a muchos se les va a complicar un poco el tema del timing o de esperar al Charger Y que puedas hacer un level exitoso Así que en este video te voy a enseñar cómo hacer esta técnica Y que funcione con diferentes pasos que tienes que seguir O algunas formas de asesinar al Charger intentando hacer un level o algunas cosas así Ahora, les voy a explicar unas cosas antes de empezar con la práctica El level se puede hacer con cualquier tipo de arma Ya sea con metralletas, escopetas o con las melees Que es lo más acostumbrado que se utiliza para hacer los levels Sin embargo, yo prefiero o más bien recomiendo utilizar armas como el bate El bate de béisbol o la pala que es la que yo más utilizo Y que más efectividad me ha dado a la hora de hacer un level Así también es muy diferente hacer un level en campaña que hacer un level en versus La diferencia está entre el ping o el intervalo de acciones que se ejecutan en tiempo real Por así decirlo No sé cómo me expliqué, me expliqué del asco Pongámoslo de esta forma Cuando uno juega con uno de ping O sea, teniendo uno de MS por así decirlo Las acciones suceden más en tiempo real o más instantáneo O sea, es más real por así decirlo Mientras que juegas con ping mayor a ese Las acciones van a tardar en ejecutarse O mientras tú estás haciendo una acción El jugador contrario va a estar viéndolo con un tiempo Con un delay por así decirlo En otras palabras, va a ver tu acción más tarde de lo que tú lo has ejecutado Este intervalo de acción se mide en lerps Los lerps lo vas a poder ver en el siguiente comando En la parte de abajo en la que dice lerps Normalmente en vanilla se utiliza un lerps de 7.8 Mientras que en sonemod o en unas otras modalidades Se recomienda utilizar unos lerps de 0 Por lo que las acciones suceden en tiempo real Ahora, ¿cómo afecta esto al hacer un level a un charger? En campaña, siendo la acción más instantánea Tienes que esperar a que el charger esté a una cierta distancia Para que puedas dar el golpe con la melee También lo que yo hago es mirar ligeramente hacia abajo Hacia su derecha del charger Para que pueda dar el golpe en la cabeza Sin embargo, en versus La acción que debes tomar Debe ser instantáneo A la carga del charger En otras palabras En campaña, el charger debe estar a una cierta distancia Para que puedas dar el golpe Mientras que en versus El charger debe estar bien cerca tuyo Para que puedas darle el golpe Y así puedas hacer un instalevel al charger Una forma de levelear al charger Y es la que más recomiendo Para los que son principiantes en esta técnica Es asegurar el daño La melee le va a causar La mitad del daño al charger Por lo que la otra mitad Va a quedar de vida para el charger Y va a salir notorioso En la carga que haya realizado Sin embargo, lo que yo recomiendo Es que le bajes la mitad de vida Con una escopeta Con cualquier otra arma Y así, cuando dé a cargue Puedas darle el golpe final Así también, la forma de asegurar el daño Son con armas O con alguna molotov Alguna explosión De alguna bomba casera Algún galón de gas Cualquier tipo de daño Que le haya causado Otro jugador al charger Puede servirte Para poder hacer un level al charger Incluso el daño De tu propio equipo También va a servirte Para que puedas hacer Un level exitoso Y bueno Para terminar Les voy a dejar En la descripción Los mapas que utilizo Para entrenar Y algunos mods Que también utilizo Para entrenar Que bueno Básicamente me entrenan Para el zone mod Y cosas así Entonces yo les estaré pasando Eso por la descripción Ya saben Suscribanse Si les ha gustado el video Si les ha servido de algo También Me lo dicen en los comentarios Y gracias por el apoyo Y todo Gracias Muchas gracias